están las expresiones, valores teóricos que si pasamos a otro autor, puede haber diferencia, un 10, 15%, pero no le hace nada. Para el grado de variabilidad que tiene el suelo, cada autor le busca su vuelta, el gángulo, etc. Estos factores de carga son los que intervienen acá. Entonces, del estudio de suelos, nosotros podemos sacar la capacidad de carga última del estudio de suelos, porque en el estudio de suelos ya vimos la otra clase que nos brinda este coeficiente, nos da el peso específico, tomaremos un promedio en la zona superior, porque cada metro puede ir variando, tomaremos un promedio. Y el ángulo de fricción, sí, con esos dos valores y los pesos específicos, podemos sacar, podemos hacer un ejemplo, aplicando la fórmula tan extensa, un limo, que es un poco, me parece, los valores que teníamos en el estudio de suelos. Un suelo cohesivo, es C, FI, un ángulo de FI, un peso específico de un suelo, una zapata de dos metros de ancho y que está a dos metros de profundidad. Es importante que sean las unidades, ¿no? Todo es toneladas y metros. Y nos da algo, pues, bueno, sumamos, multiplicamos, ¿no? Nos da que la carga de rotura falla, incluye la capacidad resistente y también está contrando un poco los asentamientos, 47 toneladas por metro cuadrado. Pero no dimensionamos las bases con este valor, sino que trabajamos con tensiones admisibles, ¿no? El concepto de tensión admisible, ¿cuál es? Es dividir la carga de rotura por un coeficiente, mayor que uno, por supuesto. No está en ningún reglamento el valor de tres, pero está en los libros. Entonces dividimos a 1,5, 15 toneladas por metro cuadrado, 1,5 kilos centímetros por cuadrado. Es decir, poniendo los parámetros de los suelos de Mar del Plata, andan en el orden de los 2 kilogramos, todos los que hemos construido, ¿eh? Las zapatas se dimensionan los suelos de Mar del Plata que están entre 1,5 y 2,5, con preferencia 2. Para los suelos cohesivos, la tosca, en la arena baja, ¿eh? La arena, el tema de la arena es la, como no tiene cohesión, es fundamental el confinamiento de la base, ¿sí? Tiene que estar bastante enterrada para evitar que los granos libremente se desplacen por fricción, tiene que estar confinada para evitar el desplazamiento de los granos de arena porque no tienen cohesión. Entonces las arenas andan en un kilo, centímetros cuadrados, pero 5, un kilogramos. El tema de la arena está la presencia del agua, ¿no? No podemos ir muy abajo porque es la presencia del agua que nos genera un serio problema. Entonces los suelos cohesivos, marplatenses, ustedes ya lo conocen, los tiros de suelo, no más o menos, cuando me traigan el estudio, dicen, sí, sí. En 2 baja a 1,5, la mayoría está cerca de 2. Algunos suelos darán 1,5, 2, la mayoría, 2,5. A medida que, por supuesto, que si estamos trabajando con subsuelos, y hablás si estamos a 6 metros de profundidad, a dos niveles de subsuelos, y bueno, el suelo ahí sí, las tensiones van, se arriman a 3 kilos, ¿no? La del suelo, 3 kilos, 2,8, 3,2, porque ya tiene un grado de compactación natural, por la historia del mismo suelo, tanto tiempo es sumergido con una carga encima, que lo ha ido compactando y le da muchísima más cohesión, más capacidad resistente. Entonces, en las cocheras pueden aparecer 2 kilos, 2 kilos y medio, 3 kilogramos, no tienen que asustar. Y bueno, ya les digo, estos valores, están muy aproximados. 3, como para decir, nos alejamos bastante, ¿eh? Imagínense que estamos dimensionando con 15 toneladas, en un metro cuadrado decimos que va a haber 16 toneladas. Y recién se va, va a haber problema cuando estemos en 47. Es que hay un buen margen de seguridad. Pero bueno, el tema es un poquito con la tensión admisible. Hay un tema de asentamientos que es muy complejo. El cálculo de los asentamientos. Por eso no lo pongo, no lo traigo acá a la charla, porque es muy complejo y con coeficientes y teorías que llevan a una gran dispersión de resultados. Pero bueno, siempre hay un resultado que uno lo tiene que tomar con pinzas y manejarse. Es decir, dice, hay un asentamiento previsible de 10 centímetros. Dice, no, pará. Pero si le dice, no sé, está entre 1 o 2 centímetros, uno sería tranquilo. Pero si le dice, hacen un cálculo de más, dice, che, mirá, las cuentas le dan 10 centímetros. Y uno ahí dice, bueno, vamos a profundizar, a mejorar las cosas. Pero el cálculo de asentamiento en general no es necesario, salvo cuando el suelo no es de muy buena calidad. Entonces sí, es de muy buena calidad y puede haber asentamientos. O cuando, vamos a ver, no, por ejemplo, cuando nos aparecen distintos mantos, distintas calidades de suelo y hay uno, sobre todo la arcilla, ¿eh? La arcilla, va a haber lentes de arcillas, que es la arcilla confinada, ¿no? Un bloque de 3, 5, 10 metros de arcilla en un manto de 100 metros de limos. Las arcillas en presencia del agua se hacen muy plásticas y muy deformadas, nosotros lo sabemos. Cuando se satura la arcilla es, se hace tan plástico que no acepta, se deforma totalmente. Entonces, bueno, hay que trabajar con buena eficiencia de seguridad y, bueno, en Pozot, te digo, Mar del Plata es un privilegio. Lo cual no voy a decir que algunos de ustedes ya tenían algún problema en la fundación, el día de mañana tienen problemas. Y si me digan que el suelo es bueno, pero es bueno. Al lado de lo que sufren en Capital Federal y en otras provincias, el Capital Federal es desastroso. Pero en general todo el interior del país. Y el tema del agua es todo un tema. Acá, en general, por ejemplo, en la capacidad portante, cuando lo beneficia, si tenemos agua parece mentira, pero si el agua es permanente, el problema del agua es la fluctuación de la napa. El problema es que puede, un día puede estar acá y después se seca, baja. Entonces, hay un manto que se va secando. Cuando se secan, se generan poros, se generan roturas capilares, etcétera, etcétera. Si la napa es permanente o si está siempre hacia acá y fundamos un metro abajo, el agua que está dentro saturando el suelo ayuda al empuje porque es como un barco. El agua siempre es aliviana a la estructura porque le da un empuje hacia arriba. Entonces, la capacidad portante acá hay que tener en cuenta, restarle a esta ecuación, el empuje del agua, que es la altura de agua que hay por encima del plano donde estamos analizando. Acá hay un metro de agua y hay un empuje acá del agua hacia arriba. Entonces, benefician estas bases, pero en las plateas o en los pisos del subsuelo, cuando dice, y si está la napa, que hay supresión. Ahí salió otro tema. Cuando a veces nos toca hacer un edificio en profundidad y anda ahí la napa de agua, que está 20 centímetros arriba del piso nuestro, o 40 o 50 centímetros abajo, eso nadie le va a dar la certeza, además fluctúa. Entonces, en el estudio del suelo nos dicen que hay que hacer una platea de fundación teniendo en cuenta la supresión, es decir, el empuje del agua, que da una carga negativa, al revés. Entonces hay que dimensionar el piso para soportar ese empuje hacia arriba. Porque, repite, el agua genera, es decir, aliviana las estructuras. Debajo de una base, una base sumergida, acá tenemos que restarle el empuje del agua, gamma por esta H. Es lo que está por arriba. Si está acá en cero, el gamma por H, está cuando, si está dos metros, son dos toneladas por metro cuadrado, si está en cero, o sea, el agua beneficia, pero si hoy está acá, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Es decir, mejor no tenerla en cuenta, porque el día de mañana baja la napa, pero son fluctuantes, son fluctuantes, pero en general beneficia. Y se puede dar el caso que tengamos que el piso, el piso se transforma en una platea con un empuje hacia arriba, lo que tuvimos que hacer en el shopping de la nueva terminal, que estaba ahí la napa por las dudas, y se calcula, va toda una platea, y las bases, y también se las calculan, lo que es el piso es una platea agarrada, las columnas, y soportando el empuje hacia arriba, se invierte, se invierte en las armaduras, además está diciendo todo el tema de impermeabilización y demás, que creo que es más importante eso que el empuje, no es un tema de impermeabilización, es decir, las napas es tremenda, pero bueno, existe, ¿eh? En general si está, si las zapas están por debajo de la napa, se ve beneficiado esto, porque está el empuje, pero en la práctica, y la napa hoy está acá, mañana está allá, entonces no podemos decir, cuando esté la napa descarguen el edificio, ya lo hacemos para el estado más complicadísimo, pero si es permanente, sí, nada que lo beneficie, es como un barco, el agua, el agua que está dentro de la masa de suelo, se comporta como si no estuviese suelo, es decir, la presión que uno hace, suponemos que tenemos acá suelo saturado, suelo con todos los vacíos llenos de agua, entonces la presión que se ejerce, la presión de la base, se divide en dos, la presión que toman las partículas entre sí, que están en contacto, la presión del suelo, más la presión del agua, gamma por h, si se considera que el agua es intersticial, es como si estuviese el agua sola, ignorando la tierra, eso es un empuje, es porque si uno dice, bueno, se asienta la base, bueno, empieza el empuje del agua, que lo va a evitar, se suman la presión del suelo en sí, de las partículas sólidas, más la presión del agua, pero es tremenda, es otro tema, cuando uno aplica, claro, si el agua está saturado, pero no es una napa muy potente, a medida que nosotros aplicamos la carga, el suelo se asienta un poquitito, entonces expulsa el agua, entonces se nos empieza a ir el agua, el suelo es muy permeable, nos va el agua por los intersticios del propio suelo, entonces se nos seca esta zona, ¿no entienden?, es decir, la presión que uno hace hace que el agua se nos vaya, ahora, si es impermeable, ahí sí está la presión del agua, entonces es un suelo relativamente poroso, y bueno, la base hace presión, entonces a medida presionan las partículas, pero a su vez la presiona el agua, porque cuando uno presiona el agua, si no hay contención, el agua se nos va, entonces puede ocurrir que se deprima toda la zona debajo de la zapata, porque el agua se nos fue, por la presión que estamos haciendo, es todo un tema, pero bueno, más o menos con estos principios, el estudio de suelo alerta, y bueno, uno tiene que estar atento a las recomendaciones que da el especialista al suelo, bueno, ¿qué más?, fíjense que un suelo, por ejemplo, bueno, ya les digo, si lo hacemos a ras de piso, desaparece este término y se nos achica la capacidad portante, si el suelo es friccional, una arena, la cohesión cero, una arena, la cohesión cero, desaparece este término, c igual a cero en la arena, pero el fí es grande, entonces estos factores, nq y nf, tienen su peso, a ver, vamos a ver, la arena, que andamos, en la arena 30, entre 25 y 30 grados, estos coeficientes, nf y 24, van aumentando, nf y aumenta así, aumenta, o sea que pierde un poquito de capacidad, porque no es cohesivo, pero, las arenas, pierde este término, tiene su buena participación, pero gana porque este coeficiente aumenta, el peor caso de la arena es cuando encima lo hacemos superficial, es decir, cuando df vale cero, la baja nada más que este término, acá también, esta fórmula nos dice, en la arena, que ya no tiene este término, tratemos de ir un poquito para abajo, para que colabore esto, porque si lo hacemos superficialmente, trabaja nada más que este término en la capacidad portante, ¿está claro? Entonces, bueno, las arenas se ven disminuidas en dos términos, bueno, si lo hacemos superficialmente, es decir, esta fórmula dice bastante, después hay suelos, un suelo sin fricción, fi igual cero, un suelo, una arcilla, una arcilla casi saturada, si fi igual cero desaparece, nos queda además que este término, un suelo no es un suelo nada más que cohesivo, bueno, y si no tiene que pasar por dante, este desaparece, pero cohesivo estos dos términos, y nc, nc y nq, y hay que ver, fíjense, cuando fi igual cero están los mínimos valores, los mínimos valores, los factores estos, o sea que un suelo puramente cohesivo, aguanta nada más que este es el único factor que aposta, 5-14, tampoco es bueno, tampoco es bueno, y hay distintas variantes, suelos friccionales, arenas, esto vale cero, tratemos de enterrar la arena, todos, todas las fundaciones, porque este aporte es importante, y es natural que lo tengan en cuenta, y después depende de la fisión y demás. Bueno, una tarde de muchos conceptos, y por ahí no muy amplia, porque tampoco quería entrar en el suelo, bueno, no los quiero asustar, pero ¿qué pasó? Esto no pasó en Mar del Plata, pero estábamos con Ana, mi señor, y dice, bueno, vamos a poner un ejemplo, bueno, indudablemente que mientras no lo carguen, recién construido estaba todo bárbaro, los hilos, ¿no? Cuando los cargaron, no nada, ¿no? Siempre hay, siempre, claro, no es que se hunda parejo, como el suelo siempre hay una zona más, en su desarrollo, una zona más débil que otra, siempre se inclina, ¿no? Es muy difícil que vaya, que el suelo sea tan homogéneo que se hunda parejo, entonces se inclinó para un lado, nadie que se inclina, chavo. Y acá da la sensación como que, si bien hay restos de cosas de manposte y demás, hay como que se levantó el suelo. Es tremendo el volumen que se mandó para adentro. Y el edificio de acá ni se enteró, ¿no? Impresionante. Está vertical, se ve que es una estructura lógica totalmente independiente, como corresponde, ¿eh? Cuando uno hace dos volúmenes tan grandes, tan desparejos, y si están vinculados, habrá un puente acá con una articulación, ¿no? Un móvil, una articulación móvil. Entonces, este lo cargaron, y a la segunda o a la tercera carga, pero estas cosas pasan así en la foto, no se crean que, creemos que no nos pasan a nosotros. Esto también, pero esto, para mí, porque uno entra a buscar fotos, y acá seguramente que hubo algún problema de alguna luz, de algo, porque no es normal que le hayan equivocado, tan feo con el suelo, que cuando terminó la casa, el pobre tipo, estas cosas pasan en la foto, ¿eh? Y después el tema, y después la clásica torre de Pisa, que todos, muchos de ustedes habrán podido verla en vivo y directo, pero tengo la suerte, pero bueno, en la inclinación, lo curioso de esto es ver esto, que acá hay un resumen interesante, que la base, un error garrafal del primer proyectito, porque esto lo hicieron como en cuatro o cinco etapas, ¿no? Desde el 1100 hasta no sé qué año, pero el tipo, por no hacer toda una zapata uniforme, hizo la circunferencia, dejó este hueco. la tensión del terreno en el arranque andaba en las cinco kilos por centímetro cuadrado, ¿cómo no se van a vivir? Además que ya el suelo no era bueno, pero claro, cuando completa mide 14.000 toneladas, 14.000 toneladas, completa, ¿no? Pero bueno, acá se dio porque el suelo precisamente no era bueno, y había unas capas de suelo limo arcilloso, y había lentes o zonas de arcilla a una cierta profundidad, que no la detectaron. Entonces, esa arcilla con el agua, por una zona, no sé si pasa un río, o que está cerca del mar, cuando se humedeció de más, hizo muy plástica, y se dio. Pero, fíjense, ¿no? Trabajar a cinco kilos, que es muchísimo, esto es para una piedra, estamos trabajando en roca, pesa 14.000 toneladas, y bueno, la altura estaba inclinada como cuatro metros, bueno, ahora la han reparado, bueno, ya la historia, cuando creo que hizo la base y el primer piso, ya se le inclinó al arquitecto, y ahí pararon, después vino otro valiente y la siguió, y después dijeron, como le daba beneficio turístico, lo hicieron, pero, indudablemente es un sector de suelo muy malo, porque al lado están la catedral y las construcciones que están intactas, es decir, las construcciones que hay al lado, ustedes saben más que yo, de esta zona, pero, son muy, muy importantes, bueno, no han sufrido nada, lo único que el campanario sufrió, creo que, cuando se le inclinó, cuando estaba acá, uno, díganme si no, si es una anécdota, el que siguió de acá para arriba, trató de hacer la vertical para disimular la pendiente, pero bueno, acá falló, es un caso típico de suelo, donde falla un sector de muy mala calidad, pero, ya de entrada estábamos mal, porque las tensiones son elevadísimas, y no había, si imaginan, en 1100, estaba hablando Terzaghi, en 1930, en 1940, en 1100, era todo asentimiento, pero, ¿qué le costaba haber hecho esto, no? todo, una cosa uniforme, cuánta plata se hubiese perdido de ganar, porque esto, ¿no? y la secundaria derecha, no tenía la atractiva. Bueno, ahora la, la han, la han estabilizado, yo no, no leí bien el, es decir, la técnica, hicieron varios intentos, bueno, ahora la, la tienen, la han tensado, la han, tienen anillos de cables, para que no se, no colase esta parte, pero creo que le sacaron terreno acá, y lo reemplazaron, en esta zona, acá lo bajaron un poco, en la zona esta alta, sacaron un poquito de terreno, para que baje acá, y se estabilice, y debajo de esto, mejoraron la capacidad portante del suelo, este, hay un libro, lo tuve un día, que enigió Barrenechea, un amigo de él, fue a Italia, y le trajo, le pisa, trajo un libro, donde está detallado, todos los trabajos, yo lo tuve un día, bueno, y no sabía que iba a dar la charla a esta, si no lo hubiese, pero, lo tuve hace tiempo, pero, todo el trabajo, es un nivel de tecnología impresionante, lo que han tenido que hacer para estabilizarla, y bueno, aseguran que no va a sufrir grandes movimientos, en un momento le pusieron una gran carga acá, con lastre de plomo, no sé qué, para que no siga cediendo, ¿no?, tener un contrapeso acá, para equilibrar las cargas, pero después hubo un trabajo interesante, han, han congelado, mediante nitrógeno, el suelo, el agua del suelo este, para estabilizarlo, las excavaciones que han hecho, creo que profundizaron este anillo, las perforaciones las hacían con máquinas, que estaban a lo mejor a 20 metros de distancia, máquinas pesadas, pero con un brazo, un enorme brazo, y desde lejos hacían las perforaciones, que eran un trabajo brillante, que, bueno, que está estabilizada, pero, el comentario es, error garrafal del pobre arquitecto, ya va a ser un ingeniero, el ingeniero que calculó esta base, en el año 1100, que no sabía nada de suelo, y muy, no tenía mucha plata, acá uno lo que hace, tampoco es tan, sí, son 20 metros de diámetro, pero lo que quedaba acá, que lo hubiese rellenado, pero no pasaba nada, es decir, la moída va a dar mucha carga, y el suelo, que no era uniforme, es decir, acá este sector muy malo, había arcillas, y que en contacto con el agua, se ablandan y se aplastan, y enseguida se destabilizó, lo notable, que las construcciones muy cercanas, muy cercanas, potentes, grandes, pesadas, están intactas, o sea que, eligió mal, el sitio del campanal, en la Facultad de Arquitectura, empiezo un curso de posgrado, de suelos, y el ingeniero Trevisan, el ingeniero de La Plata, que fue profesor mío, hace unos cuantos años, él, le dieron, es decir, era toda una autoridad, Trevisan, le dieron, estaba en Inglaterra, no sé en qué universidad, y llegó a esa Facultad de Ingeniería, para que revisen, para que opinen, el tipo, este ingeniero, estuvo, analizó todo el, todo el proyecto, antes de hacerse, ¿no? y bueno, y va a dar una charla, es decir, dentro de las clases, que van a dar, de ese curso de posgrado, va a dar una charla, de cómo se consolidó esto, interesantísimo, porque, primero, eh, participó del proyecto, porque le dijeron, bueno, lea, usted es ingeniero, a ver qué opina, dieron cuando caen a la Facultad, a ver qué opina de esto, y después, bueno, una persona que viaja mucho, observó, los trabaja y demás, y va a dar una charla, es decir, dentro del curso, no sé si van a poder escuchar eso solos, pero hay un curso de posgrado, que por supuesto va a superar, lo que yo puedo dar en estas clases, es mucho más exigente, y, bueno, es recomendable, lo puede hacer, es recomendable. Bueno, por hoy ha sido esta toda la clase, este, traté de darle conceptos que, algunos los tendrían, otros no, pero, que peguen fuerte, en el diseño de fundaciones. La próxima clase, ya entramos con empuje de suelos. Preguntas, fue más cortita. Sí. Sí. Gracias.